¿Qué tal amigos? Aquí saludándolos nuevamente desde la escuela de campo aquí en la finca Frutícola Los Naranjos La escuela de campo la he denominado porque aquí se han hecho muchos videos enseñándole a la gente cómo sembrar el maracuyá, cómo sostenerlo bueno, muchas cositas más que sé que a muchas personas en muchos países les ha servido entonces mi saludo muy especial a todos los amigos que siguen el canal en las diferentes partes del mundo estoy aquí ya, terminé de polinizar y pues no, un sol tremendo está calentando demasiado estábamos en verano, por decir así, es un verano bastante fuerte no se esperaba, pero bueno, son cosas que pasan, el cambio climático y todo eso quería no desperdiciar el momento hablarles un poquito del tema despejar digamos dudas para algunos amigos que tienen algunas dudas pues despejar, hablarles de este cultivo que tiene hoy 5 meses, 15 días 5 meses, 15 días, puesto en campo definitivo se está recogiendo muy buen producto, está saliendo muy buena fruta las expectativas que tenía sobre la cantidad de producción pues se van a pasar de lo que estaba programado de lo que estaba programado, gracias a Dios más de la mitad de lo que estaba provisto porque son solo 500 plantas entonces yo estaba programado en el primer corte coger 10 kilos por planta 10 kilos no más y ya pasamos sobre la mitad de esos 10 kilos, ya vamos por más de 5 kilos por mata y hay mucha fruta todavía eso quiere decir que va a estar mucho más por encima de lo que estaba programado y pues bueno, gracias a Dios a pesar de las dificultades que se presentan en el campo pues se ven resultados cuando las cosas se hacen bien entonces no quiero dejar pasar la oportunidad hoy se hizo una aplicación una aplicación, estoy en una zona donde ataca mucho el TRIPS ataca mucho el TRIPS de pronto para las personas que no saben que es TRIPS ni como funciona vamos a ver, es que por ejemplo este cogollo está bien está bien, mire ese cogollo está bien y de repente resulta que él se estanca ahí y no crece más no crece, se queda quieto rotundamente quieto y aquí aparece como cicatrizado rotundamente cicatrizado y todo el cultivo para eso cuando usted coge este cogollito por este cogollito y lo sacude contra su teléfono o una superficie blanca va a encontrar que salen un poco de bichitos pequeñitos bastantes, bastantes bichitos pequeñitos entonces aquí ataca mucho ese problema mucho, mucho ataca y ataca también la mosca de ovario y en este tiempo que está haciendo verano pues se pone más intenso todavía y que tenemos que hacer pues usar los químicos, los productos que nos ayuden a controlarlo para poder nosotros tener de cierta forma pues éxito en el cultivo porque si no es así pues realmente no funciona entonces se hizo una aplicación hoy son 500 plantas aquí se están gastando 140 litros de agua porque ya está bien robusta la espaldera entonces está casi que pegando al suelo entonces se están yendo 140 litros de agua no se está yendo más y les quiero dar la dosificación para esos 145 140 litros de agua para esos 140 litros de agua les quiero dar pues como esa dosificación para los amigos que de pronto no saben cómo controlar el trips y la mosca pues les voy a dar hoy por medio de este video ese conocimiento tan especial primero que todo nosotros hacemos utilizamos este producto esto es un pegante o un fijador lo llaman en algunos países es el pegante primero que todo hay que hacerlo por las altas temperaturas si nosotros no lo hacemos se nos va a evaporar el producto el agua lo que apliquemos y no vamos a hacer nada entonces primero que todo aplicamos eso que el agua esté bien limpia sea un agua totalmente limpia entonces aplicamos el fijador ¿cuánto echamos para esos 140 litros de agua? pues echamos 200 centímetros de fijador 200 centímetros de fijador luego hay un problema de de minador también ataca en esta temporada ataca muy duro entonces estoy usando esta ciromacina esta ciromacina se llama ciromés pero el ingrediente activo es ciromacina ciromacina estos son 200 centímetros eso le apliqué al tarril a los 140 litros de agua 200 centímetros de ciromacina esto para el minador para atacar ese minador porque es que realmente está bien bien fuerte ¿y cuál es el minador? vamos a ver si por aquí mire ahí están los caminitos los mapas ese es el famoso minador ese es el famoso esta hoja tiene poquito hay unas que parecen un mapa de rotundamente entonces para eso usamos la ciromacina luego le aplicamos este fireline es un clofenapir 200 centímetros de este clofenapir 200 centímetros aplicamos un clofenapir 200 centímetros 200 centímetros para los 140 litros de agua y aplicamos abametina de esta abametina apliqué 300 centímetros 300 centímetros de abametina es una bombita que dice baltrif porque es que realmente está muy fuerte y hay que combatirlo y me ha dado muy buen resultado entonces 300 centímetros de abametina y luego para la bendita mosca que tanto nos nos molesta también entonces coloqué 200 centímetros de este producto evoprid es un imidacloprid imidacloprid 200 centímetros para 140 litros de agua el foliar el foliar yo estoy usando un foliar que se está fabricando aquí en la finca es muy bueno es un producto semiorgánico un foliar muy bueno le estoy aplicando litro y medio de ese producto y realmente los resultados son muy buenos para los amigos que pronto no digamos aplican los foliares normales que se encuentran en las agropecuarias pueden aplicar un litro pueden aplicar un litro para 140 litros de agua o para 200 para 200 sería 140 sería un litro les sirve para 200 o para 140 no pasa nada no pasa nada los otros productos si les estoy dando dosificación de 140 litros de agua para que ustedes hagan las cuentas analicen y a la hora de hacer las mezclas dependiendo la cantidad de agua así mismo ustedes saquen la sumatoria de cuántos centímetros entonces deben aplicar en sus cultivos esa aplicación la estoy haciendo dos veces por semana obviamente hago lunes y jueves pero el jueves cambio el producto ya a otro producto voy a hacer otro video para mostrarles otro tipo de producto que estoy aplicando también para variarlo y no se me vuelva resistente más que todo el TRIPS no se vuelva resistente a los productos entonces eso les quería mostrar es una dosificación es una aplicación muy buena funciona muy bien y espero que a ustedes les sirva realmente esa es la idea miren los cogollos están totalmente sanos miren muy buen vigor y muy sanos totalmente totalmente sanos pero eso se debe a que se hacen aplicaciones pues constantes con frecuencia y aplicaciones bien hechas ese es el panorama pues del del cultivo vamos a ver qué tanto lo pueden observar ustedes ahí para que vean lo robustas que están las espalderas tienen muy buena cosecha y pues ahí vamos quería mostrarles eso por medio de este video amigos invitarlos a que se suscriban al canal a que compartan la información y me escriban de qué país y de qué región miran los videos soy Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo